Bien jóvenes, buenos niños, vamos entonces a entonar nuestras sagradas notas del himno nacional, todos con las manos en el pecho, vamos, todos con las manos en el pecho, todos de pie, todos de pie, bien, a la voz de tres que se puede poner, al final aplaudimos todo, ¿ya? Bien. 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 y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Ahí me escuchan todos? ¡Sí, mi! ¡Sí, mi! De repente, como puse todo el volumen de aquí del equipo, de repente ya mi voz es más baja, lógicamente, porque el equipo estaba a todo volumen, ¿no? Muy bien, entonces, felicitaciones todos. Han cantado muy bien su himno nacional. Felicitaciones como todo buen peruano. ¡Arriba el Perú! Entonces, niños, empecemos, ¿ya? Antes de empezar la clase, con nuestras fechas cívicas, porque después empiezo la clase y después no tenemos tiempo para hacer la fecha cívica. Así que, primero, saquemos todos sus algo y vamos a hacer todo. Saquen tijeras, goma y van a ir pegando con su nota, ¿ya? Todo es nota. Y en el segundo Zoom, entonces, empezamos con la clase que debemos hacer el día de hoy. Todo con su álbum, tijera, su goma o su silicona, y empezamos a trabajar el álbum del mes de julio, ¿ya? Mi, yo ya lo pegué. Pero no, se tenía que hacer aquí. Bien, entonces vas a hacer, entonces, enero o febrero, ¿ya? Mi, mi, voy a hacer agosto. Ah, ¿tienes ahí los de agosto? Sí, mi. Pero, Dorian, yo te dije uno que sea de enero, de febrero, porque agosto todavía no estamos, no hemos llegado a agosto. Bueno, ya por esta vez, ¿ya, Dorian? ¿Ya? Bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la próxima vez ya no vas a hacer septiembre, vas a hacer o enero o febrero. ¿Ya, Dorian? Ya. Muy bien. Empieza a trabajar, Dorian. Ahora sí. Empezamos a trabajar todos con su álbum, llenando todo el mes de julio. ¿Ya? Todo correspondiente a lo que es el mes de julio. ¿Ya? Muy bien. En el mes de julio, pues, tenemos una fecha muy importante, ¿no? La del día del maestro. Ahí está, que todos ustedes recordaron y que todos recuerdan. No es, no es, no es difícil, ¿no? Esa fecha, todo uno no lo recuerda, ¿no? Pero hay fechas que debemos de tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, el descubrimiento de Machu Picchu, ¿no? Eh, importante, ¿ya? Que fue, pues, un primero de julio, ¿no? Importantísimo para la nación peruana, porque constituye, Ustedes saben, el ombligo del mundo, donde, pues, este... El imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? Dirigido por los incas, ¿ya? O por el Zapa Inca, ¿no? Pues, en ese tiempo, constituía prácticamente para nosotros el rey, ¿ya? Muy bien. Se podría decir que en el Imperio Incaico, entonces, eh... Nuestro gobierno era monártico, ¿no? Constituido por un rey. ¿Quién era ese rey? El Inca y el Zapa Inca, ¿no? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, van pegando desde el primero de julio, ¿ya? Desde el primero de julio hasta el día de la proclamación de la independencia, que es el 28. Ustedes ya, eso también lo saben, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Entonces, este... Eh... Vayan trabajando, todos tienen que estar trabajando, cortando para ir pegando su agua. Sebastián Huarcaia, ¿dónde está tu trabajo, hijo? Sebastián, ¿estás trabajando, hijo? Angie, ¿estás trabajando? A ver, enséñame sus hojas, Sebastián y Angie. Enséñame sus hojas. Ahí, Clara, si está trabajando. Ahí tienes. Muy bien. Empieza a trabajar, hijo. Sebastián Huarcaia, empieza a trabajar. Muy bien. Hasta que se termine el Zoom. En el segundo Zoom, ¿ya? Ahí ya, bueno, empezamos a hacer la clase para avanzar con el libro. ¿Ya? Importante también la clase del día que vamos a hacer el día de hoy, porque se trata también, ¿no? Después de Chavín viene Paracas. ¿Ya? Bien. Entonces, esto también sería parte de nuestras raíces, ¿no? Las culturas pre-incas, ¿no? Sí. Aquí está. Acá está lo de julio, lo que tengo yo. Sí. Entonces, trabaja lo que ya me dijiste, cómo quedamos, ¿ya? Bien. Ligera, goma. Ya. Néstor, hijo, ¿estás trabajando? Sí. Sí. Ahí está, ya. Muy bien, Néstor. Muy bien. Muy bien. Entonces, todos cortando que les... A ver. Todos con su tijerita, todos cortando, que se vea que estén trabajando. Ya, que se vea. Ya. Que se vea, por favor, sus manitos, su tijerita ahí trabajando. Muy bien. Ok. Gracias. 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 ¿No? Entra, se podría decir también, uno de los generales muy conocidos, ¿no? Andrés Avelino Cáceres, luchando por la sierra, ¿no? Y tanto Miguel Iglesias, luchando por todo lo que es la costa, ¿no? Todo lo que es parte central del Perú. ¿En contra de quién? De los españoles, pues, ¿no? De los españoles, ¿no? ¿No? A ver, está entrando con un niño que no es del aula. Vamos a sacarlo, ¿ya? Bien, de eso se trata acerca de la batalla de Pucará y Marcaballe, ¿no? Que está en manos de Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Que son aquellos que están, pues, combatiendo en la parte de la sierra, ¿combatiendo con quién? Con los chilenos, ¿no? Cuando estábamos en plena época de la guerra con Chile o en la guerra del Pacífico, también como se conoce. O también se conoce como la guerra de Salitre o del Guano, ¿ya? Bien. Entonces los chilenos, ¿no? Bueno, Chile entraba, ¿no? Atacaba y ahí se dio también la muerte de Miguel Grau Seminario, ¿no? Que eso sí se celebra en octubre, ¿no? Bien. En honor, pues, a esta guerra, ¿no? O en honor de los que perecieron, de los que murieron por su patria, ¿no? En esta guerra larga que fue de la guerra del Pacífico, o sea, la guerra con Chile. De eso se trata, entonces, esta batalla de Pucará era parte o pertenece a lo que es la guerra del Pacífico, ¿ya? ¿Carnos Ortega es de acá? ¿Carnos Ortega es de acá? Sí, 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 sí. Ya, listo. Andrés Frías no es de acá, ahí sí, no es de acá. Bien. Ahí está entrando su compañero. Angie, no puedes apagar tu cámara, hija. Tienes que trabajar con tu cámara prendida, ¿ya, hija? Muy bien. Ahí sí, se ve un libro, creo. Estás trabajando. Ahí está, ahí sí. Muy bien, ahí sí. Listo. Muy bien. Todos están, entonces, trabajando. ¿No? Muy bien. Entonces, mientras que ustedes están trabajando, les sigo dando unos pequeños conceptos, solamente de la fecha más importante, ¿ya? Bien, entonces ya les dije acerca, ¿no? De la batalla de Pucará, ¿no? De Macabay y Concepción, esa del 9 de julio, ¿no? Luego viene también lo que es el aniversario, ¿no? De Guamachuco, ¿no? Este, o esta batalla de Guamachuco, ¿ya? También es, pues, de este tiempo, ¿no? En conflicto, ¿no? Que se da con la guerra con Chile, ¿no? En donde, pues, ahí se ve como... ¡Miji! ¿Dime? ¡Miji, ya terminé! Muy bien. ¡Miji, ya terminé! Me va a enseñar lo que va a terminar. ¡Miji, ya terminé! Muy bien, me va a enseñar lo que va a terminar. ¡Miji, ya terminé! Muy bien. A ver, ¿quién terminó? ¡Yo, Miss! ¡Yo, Miss! Ya, a ver, uno por uno, ¿ya? Uno por uno. ¡Emilie Cereceras es de aquí, ¿verdad? Ya. Bien, uno por uno, a ver, ¿quién? A ver, por ejemplo, Dorian todavía, Valentina, ¿ya terminaste? Todavía, ¿no? Ya. Lluvia, creo que me dijo. Ah, alza en la mano. Muy bien. Lluvia, terminó lluvia. Ya. Lluvia. A ver, Lluvia, ¿cómo quedó tu álbum? Ya está, muy bonito. ¡Miji, ya terminé! Ya, ahí está. ¡Miji, ya terminé! 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 Hoy día nos tocó trabajar todo lo que es julio, ¿ya? Adrián Sandoval, ¿qué terminaste? ¡Miji, ya terminé! ¡Miji, ya terminé! Ya, ya terminé Ya, levanta la pantalla de la pantallita para ver ¿Qué es? Este es lo que Ya, ya terminé 6 de julio 6 de julio Día del maestro Muy bien 7 de julio Día del santuario Santuario de Machu Picchu Ya 10 de julio Día de la batalla de Guamachuco Guamachuco Guamachuco, muy bien 16 de julio Día de la Virgen del Carmen Ah, está bien, muy bien Y 28 de julio Día de la independencia del Perú Muy bien Muy bien, lluvia Ya ¿Quién terminó? Hacen la mano Ya, si ya trabajaron entonces Ya, para Isabel, si es de acá, ¿verdad? Salió Ya Sí, sí, ya terminó ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? Adrián Adrián Sandoval A ver, Adrián Sandoval Tú Ahí está Ahí está A ver, enseña ¿Dónde está? Por acá Uy, se va por aquí, por allá Adrián Sandoval ¿Dónde está? Ya Muy bien A ver, enséñame dónde está la independencia del Perú Le enseña la pantalla 28 de julio 28 de julio Ya Ya terminé Ya terminé Ya A ver, Valentín Adrián A ver, Valentina Enséñanos dónde está la proclamación de la independencia Ahí está La proclamación de la independencia Muy bien, Valentina ¿Quién más? Ni el otro ¿Quién más? Ni yo Ya A ver, enseña en la cámara Enseña Enseña Néstor Néstor A ver, Néstor Enseña Lo que corresponde A la proclamación de la independencia Ya Muy bien A ver, Néstor Ah, me olvidé con Valentina A ver, Néstor Tus fechas cívicas Nómbralas Sí, Néstor Día del maestro Muy bien, Lluvia 20 de julio Ok, Emily Tu trabajo, Emily A ver, sí 6 de julio Día del maestro 11 de julio Día mundial de la población 12 de julio Día del abogado Ya 20 de julio Día del amigo Ajá Ya 21 de julio Agustín Agustín De Iturbe Se corona como el emperador José Velardo Quiñones 23 de julio Y ¿Entendí el otro? Ocho Ya Muy bien Ahora Valentina 1 de julio 1 de julio Día del parque nacional Huascarán 2 de julio Nacimiento de Pedro Paulet Mostajo Ajá 6 de julio Día del maestro Peruano 7 de julio Nacimiento de José María Eguren 10 de julio Aniversario de la batalla De Guamachuco 15 de julio Aniversario de la muerte Del coronel León Sioprado 23 de julio Conmemoración Del capitán De la paz José Alcides Quiñones González 24 de julio Aniversario de nacimiento Del libertador Simón Bolívar 26 de julio Nacimiento de Juan Pablo Vizcardo Y Guzmán 26 de julio Muerte del inca Atahualpa 28 de julio Día de la proclamación De la intervención Muy bien Muy bien Valentina Ahí hay algo Que quiero resaltar En lo que han ya leído Su fecha cívica Habla acerca de José Abelardo Quiñones ¿Verdad? Que es el 23 de julio Día, ¿no? Muy poco se sabe De José Abelardo Quiñones Ya Muy poco Fue Él murió prácticamente A la edad de 23 años ¿Sí? Más o menos para ahí Joven Muy joven Y Dios La vida por la patria ¿No? Estrellando su avión Donde él estaba ¿No? Contra el enemigo Que en ese tiempo Estábamos en En batalla con el Ecuador ¿No? En guerra con el Ecuador Por ¿No? Por las tierras limítrofes ¿No? Que estábamos combatiendo Y bueno En vez de arrojarse En un paracaídas Y poder salvar su vida Que él era experto en eso Él decidió Estrellar su avión Contra los enemigos ¿No? Dando de baja A muchos ecuatorianos ¿No? Así es Por eso que se le recuerda A José Abelardo Quiñones Como el héroe de la juventud Murió muy joven Por su patria ¿Ya? Te muero A ver quién más Mi ya terminé Ya estoy